Bienvenidos a Q Regional, una mirada sobre lo que pasa en nuestro conurbano. En la Casa de la Cultura de Florencio Varela funciona un teatro al que asistieron jardines de infantes y escuelas primarias de la región. Conocimos la experiencia de una obra en la que los niños descubrieron otra faceta de la teatralidad. La jornada de hoy se hace una vez por mes durante todo el año, hace dos años que la venimos realizando. Se llama Teatro por la Salud Infantil y apunta a que vengan y puedan disfrutar a través de una obra teatral, mediante lo visual, mediante las canciones, aprendizajes que tomen aprendizajes que tengan que ver con los valores, con las buenas costumbres, con la alimentación, con el trato con el otro, con la inclusión del compañero. Es una oportunidad enorme que recibimos gracias a la municipalidad que nos invitó a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación de poder traer a los nenes a ver una obra de teatro, un show de magia, obras y situaciones que a lo mejor para los nenes es de difícil acceso y que gracias a esta posibilidad hoy pudimos traerlos. Es un evento de más o menos dura una hora, una hora y cuarto, mucho más no se puede tener la atención de un chico si no se dispersa. Muy importante y muy valioso también para el trabajo de las docentes que a través de la observación de estas obras van a poder seguir enriqueciendo el aprendizaje de los nenes. Está dividido en tres bloques, un bloque que tiene que ver principalmente con lo que es la educación y la didáctica, otro bloque con la recreación, que es cuando viene el magualé, que hace pura y exclusivamente recreación y el bloque final que tiene que ver con la inclusión, el chico en el teatro. A los nenes les encantó, se divirtieron un montón, disfrutaron un montón. La verdad que el espectáculo es excelente, de mucha calidad, así que el agradecimiento por generar estas propuestas para todos los nenes del distrito. Bueno, desde la Subsecretaría de Cultura y Educación tenés montones de actividades, todas ellas tienen que ver también con la educación y con el fomentar valores. Ecopunto Bernal se reúne cada 15 días y realiza una jornada de reciclaje integral. Conocimos los métodos de compilación, el acercamiento con los vecinos, la entrega de los productos acopiados y las experiencias derivadas de ese reciclaje. Nosotros arrancamos acá, se disponen unos bolsones con unos paneles infográficos. Esos paneles infográficos dicen lo que hay en cada bolsón, lo que es el material y cuánto tiempo demora su degradación. Entonces, la gente acerca sus residuos, los pone en, lo dispone en cada uno de los bolsones. Después pasa un camión de la cooperativa Villa Itatí, que es de acá de Don Bosco, y eso se vende a empresas que compran material reciclado. Para mí este es un evento muy importante en la comunidad. No tenemos un espacio así de difusión para poder hacernos responsables de lo que nosotros generamos, que es basura, que si lo tiramos realmente nos lavamos las manos y no es así. Tenemos que tener este tipo de eventos para poder devolverle un poco al planeta lo que nos está dando. Así que es muy importante. Lo que nosotros hicimos, ya hace dos años digamos que lo sacamos a la venta, este es un producto que nosotros comercializamos, es tomar este aceite y a partir de un proceso químico, un catalizador químico que se le agrega el aceite, permite reemplazar el gasoil en un porcentaje determinado, que va desde un 30 a un 50%. En motores gasoleros, ya sean camionetas, camiones, maquinaria vial, tractores, generadores de electricidad, calderas industriales y demás. Con el caso del aceite es un caso especial, ya que se hacen biocombustibles, que es muy importante. De hecho, un logro a futuro que queremos tener, que estamos ahí ya en tratativas, es que el camión que pasa a buscar los residuos, utilice el biocombustible que nosotros acá se está haciendo, que ya está en periodo de prueba, digamos. Pero de esa forma estaríamos cerrando el ciclo a basura cero. Partimos también de la base, que tratamos de hacer un combustible que sea más barato, que sea más accesible. Entonces, nosotros hacemos un combustible ecológico, sino también hacemos un combustible mucho más económico que el gasoil. La primera vez se juntaron más o menos 300 kilos de material reciclado, todo eso se recicla. La última fueron más de 400 y parece que esta estamos superando también, llegando a la media tonelada de residuos, bueno, todo de vecinos de acá de Bernal. El Centro de Salud Animal y Zoonosis de Berazategui realizó un encuentro de concientización en la Plaza San Martín. En el que se celebró también el Día del Animal en la Ciudad. Estuvieron presentes grupos de proteccionistas locales y adiestradores con mascotas. Y la idea en realidad es una jornada de concientización de animal, ya sea para el tema de los cuidados de las mascotas, con la castración, la vacunación antirravical, la desparasitación, el tema de maltrato también, de cómo cuidarlos. Trajimos ejemplos de animales maltratados y ejemplos de perros que ya están recuperados. Uno de nuestros caballos, que también fue judicializado y recuperado en la clínica. Gallos, tenemos uno de los gallos de riña, también secuestrado por la Fiscalía y recuperado en la clínica. Muchos ya se fueron en adopción, nos quedó ese nada más. Está Pro Tenencia de Nación vacunando, vino del Servicio Penitenciario con sus perros adiestrados, son perros de servicio para personas con capacidades diferentes. Repra Verazategui es un grupo de proteccionistas independientes de acá del Partido Verazategui. Nos dedicamos al rescate, recuperación, esterilización y adopción de animales en situaciones de riesgo y abandono. Y bueno, después lo vamos en adopción, bajo un contrato de adopción. Y si no está esterilizado porque es menor de la edad que corresponde, también se da con un contrato de esterilización obligatorio, a los seis meses y unos machos al año. La idea de la atención clínica es que sea dedicada a los animales que de alguna u otra forma no recibirían atención veterinaria. Sí, trabajamos mucho con proteccionistas, con animales callejeros, tratamos de darle tránsito si encontramos algún animal muy herido y de también integrar al vecino para que participe en el cuidado de las mascotas, de la forma que puedan. El objetivo de la clínica es justamente, al ser parte de la Secretaría de Salud, obviamente tiene una finalidad que es la salud pública. Nosotros creemos que a partir de un buen cuidado de las mascotas y una concientización de lo que sería la tenencia responsable, eso el bien final es una mejora en la salud pública y en la salud de las personas. Desde la clínica veterinaria y la Secretaría de Salud, que da tránsito a animales maltratados de la Fiscalía, secuestrados por maltrato, la Secretaría de Seguridad que ayuda en la calle con animales, con perros maltratados, caballos maltratados, se le da aviso a la policía, la policía responde al llamado, así sea de un vecino o de los agentes de seguridad, se le da aviso a la fiscal en turno y se secuestran los animales maltratados. Vienen a la clínica para su atención, su recuperación y después se van en adopción. Y los vecinos, que cada vez son más los que vienen a ayudar a denunciar, a hacerse cargo de animales y colaborar con nosotros, la verdad que es muy importante. Nos reencontramos con más información de lo que sucede en nuestra región en la próxima emisión de Q Regional.